El día de hoy vamos a ver la teoría del productor, vamos a mirar las diferencias que hay en el corto y en el largo plazo. Tenemos varias características en el corto plazo, una es que se produce con insumos fijos y variables, de igual manera se asumen todos los costos fijos y los costos variables. No es posible tener en cuenta que con este corto plazo no es posible producir con innovación tecnológica ni científica, y de igual manera no existe la movilidad de los emprendedores en caso de que haya una pérdida o una ganancia. En el largo plazo se produce solamente con los insumos variables, se asumen solamente los costos variables, tened en cuenta que es posible producir con innovación tecnológica y científica, y de la gran mayoría no existe la movilidad de los empresarios en caso de pérdidas o ganancias. Entonces tened en cuenta las características que acabo de anunciar, vamos a ver el siguiente caso. Como mirado en el corto plazo, el insumo siempre es constante, es fijo. Entonces, vamos a producir el día de hoy panas. Entonces tenemos los hornos, siempre vamos a tener dos hornos. Aquí es nuestro insumo fijo, que es lo que caracteriza al corto plazo. El número de trabajadores, aquí vamos a colocar cero, aquí vamos a colocar un trabajador, dos trabajadores, tres trabajadores, cuatro trabajadores, cinco trabajadores, seis trabajadores. El producto total. Entonces vamos a decir, como no tenemos trabajadores para el tema de los hornos, entonces nuestro producto total es cero. Con un trabajador, un operario, para los dos hornos vamos a producir catorce. Con dos hornos, dos hornos, con dos trabajadores vamos a producir un producto total de treinta y ocho. Con dos hornos, tres trabajadores, vamos a producir un producto total de ochenta y cuatro. Con cuatro trabajadores, dos hornos, vamos a tener un producto total de ciento diez. Entonces, con cinco trabajadores, los dos mismos dos hornos, vamos a tener un producto total de ciento veinte. Y para los dos hornos, con seis trabajadores, digamos a un producto total de ciento quince. Entonces, para sacar el producto medio, tenemos la siguiente ecuación. El producto medio es igual al producto total, en este caso es este, dividido la cantidad de trabajadores. Entonces, para sacar el primer ítem, que vendría a ser la división entre el producto total, que es catorce. Producto medio, igual a catorce, dividido uno. Esto es igual a catorce. Entonces, aquí nos da catorce. Aquí nos da cero. Y aquí nos da cero. Seguimos con el siguiente. Entonces, el producto medio es igual a treinta y ocho, dividido dos. Lo igual nos da diecinueve. Entonces, ya teniendo la ecuación clara, para sacar el producto medio de cada trabajador con las máquinas operadas, que son los hornos, que son los hornos, que son los hornos. Entonces, aquí nos da veinticuatro. Aquí la división nos da veintisiete punto cinco. Aquí nos da veinticuatro. Y aquí nos daría diecinueve punto dieciséis. ahora vamos a sacar la producción marginal entonces la producción marginal se trabaja con la siguiente fórmula producción marginal es igual a producto total 2 menos producto total 1 sobre número de trabajadores 2 menos número de trabajadores 1 entonces vamos a empezar a derivar, a sacar esta ecuación con los datos que tenemos inicialmente acá entonces nuestro producto total en este caso es 14 nuestro producto total entonces es 14, el número 2 entonces nuestra producción marginal es igual a 14 menos 0, la producción total 1 sobre número de trabajadores que es 1 menos 0 donde esto nos da 14 sobre 1 que es igual a 14 hagamos el que sigue el que sigue es igual, el producto de producción marginal igual a 38 menos 14 sobre los 2 trabajadores menos 1 aquí nos da un total de 24 sobre 1 que nos da un igual de 24 entonces con esta misma ecuación sacamos la producción marginal en el momento de que haya equinúmero de trabajadores sobre los 2 hornos que tenemos produciendo entonces aquí nos daría un total de 24 aquí nos daría un total de 46 aquí nos da 26 aquí nos da 10 y en este último nos da menos 5 entonces ya con estos números que tenemos acá vamos a realizar la gráfica para poder mirar las diferentes etapas en que nos podemos rentabilizar en el momento de hacer una producción entonces vamos a mirar acá con un trabajador activa la producción total y aquí es el número de trabajadores entonces un trabajador del producto total nos da 14 entonces vamos a mirarlo nos da más o menos acá dos trabajadores nos da 38 con tres trabajadores nos da 84 más o menos acá cuatro trabajadores nos da un total de 110 producto total de 110 con cinco trabajadores estamos hablando siempre que es fijo con el horno nos da un total de 120 y ya con el sexto operario o trabajador o panadero en este caso con los dos hornos nos da un total de 115 daría más o menos por acá entonces trazamos la curva ahora vamos a trazar el producto medio y el producto marginal entonces en el producto medio nos dice que con un trabajador la 14 más o menos dos acá con dos trabajadores nos da 19 de producto medio lo cual nos daría acá con tres trabajadores nos daría 28 más o menos acá con cuatro trabajadores nos daría 27.5 más o menos acá con cinco trabajadores 24 y con seis trabajadores tendríamos un producto medio de 19.6 que nos daría acá ahora vamos a unir los puntos acordando de que este es producto medio ahora vamos a trazar producto marginal marginal nos dice que con un trabajador nos da 14 con dos trabajadores tenemos una producción marginal de 24 con tres tenemos una producción marginal de 46 aquí más o menos con cuatro tenemos una producción marginal de 26 más o menos acá aquí más o menos con cinco tenemos tenemos una producción marginal de 20 y con el sexto una producción marginal de menos cinco esto nos está dando más o menos acá unimos los puntos para poder ya enseguida mirar el tema de las etapas entonces nos dice que la primera etapa está desde el momento de que se inicia la producción total que es cero hasta donde convergen las dos puntos entre la línea marginal que es esta entonces vamos a trazar la línea hasta arriba entonces nos iría donde está la unión aquí estamos hablando de la etapa uno la etapa dos es donde está la unión hasta donde llega el producto marginal a cero aquí estamos hablando que va desde acá hasta arriba esta sería la etapa dos y aquí está la etapa tres que es desde el inicio desde la final donde está el producto marginal cuando llega a cero en su declín negativo entonces tenemos etapa uno etapa dos y etapa tres etapa uno es donde el productor no está siendo totalmente eficiente y no está sacando provecho de sus máquinas en este caso no estamos sacando el provecho total de nuestros hornos en la etapa dos es donde se debe mover el empresario o el productor donde va a optimizar todos sus productos sus sus hornos con sus trabajadores y en la etapa tres ya estamos así contratemos cada vez más trabajadores vamos a tener menos producción entonces en este caso no es rentable para el productor teniendo en cuenta que siempre el productor tiene que moverse entonces en la etapa dos ahora vamos a pasar a la teoría seguimos con la teoría del productor pero seguimos con el largo plazo recordamos que con el largo plazo son variables entonces vamos a mirar lo que es la línea isocuántica y la línea isocosta en la línea isocuanta vamos a mirar como vamos a mirar con un trabajador con dos trabajadores tres trabajadores cuatro trabajadores cinco trabajadores cuánto sería la producción digamos hablando de que son los mismos panes entonces este nos produce treinta ahora ¿por qué treinta? porque vamos a establecernos de que tenemos que producir treinta panes son treinta panes y para poder sacar el resultado vamos a trabajar con la fórmula que nos dice que la cantidad es igual a f en k por l entonces para poder encontrar estos números estas variables vamos a despejar la ecuación de la siguiente manera donde treinta que es nuestro pan aquí sería treinta dividido uno igual a treinta que es este de acá despejando nuevamente toda la ecuación completa entonces aquí nos daría quince aquí nos daría diez aquí nos daría siete punto cinco y aquí nos daría seis ahora vamos a trazar en la gráfica la línea la curva isocuántica entonces es tener en cuenta que esta curva isocuántica es muy similar a la curva que teníamos antes en la teoría del consumidor que era la curva indiferencia entonces vamos a trazar uno tenemos uno con treinta el segundo punto sería dos con quince dos quince daría más o menos acá tres con diez cuatro siete punto cinco y cinco y cinco que nos daría seis trazamos la curva así entonces esta la isocuántica lo que les decía anteriormente es muy similar a la curva de indiferencia que teníamos anteriormente ahora vamos a trazar la isocosta entonces la isocosta vamos a tener un presupuesto de digamos trescientos dólares entonces vamos a tener un presupuesto de trescientos dólares donde la máquina en este caso los órganos tiene un costo día operativo de diez dólares y el trabajo de la mano de obra vamos a decir que tiene un costo de seiscientos dólares entonces teniendo ya en cuenta esto con el presupuesto entonces con el presupuesto nos daría para comprar o operar treinta horas de la máquina pero no podríamos tener los operarios porque nos estaríamos gastando todo el presupuesto podríamos tener veinticuatro horas operativas de la máquina y un operario ¿por qué? porque el operario cuesta sesenta y las veinticuatro horas de la máquina serían dos cuarenta doscientos cuarenta más sesenta nos daría los trescientos seguimos de la misma tendencia entonces dieciocho horas dos operarios doce horas tres operarios seis cuatro y ya al final no tendríamos entonces la máquina pero tendríamos entonces los cinco operarios cinco operarios por sesenta nos darían los mismos trescientos dólares ahora vamos a graficar los puntos que tenemos acá entonces donde x vale cero y vale treinta donde x vale uno y vale veinticuatro nos daría más o menos acá donde dos vale dos puntos entonces donde y vale treinta que son las máquinas que estábamos comprando por hora donde x vale cero donde x vale uno y vale veinticuatro que sería acá donde con x vale dos y vale dieciocho que sería más o menos acá x vale tres y vale doce sería acá x vale cuatro y valdría seis sería acá y donde tendríamos cinco operarios pero no tendríamos la máquina nos daría cero esta es muy similar a la línea de restricción presupuestal de la teoría del consumidor entonces es una línea recta en declín nos mostraría esta línea de isocostos en estos lados de acá donde el productor sería lo más productivo posible valga la redundancia porque estaría optimizando todos sus recursos toda su materia prima y los trabajadores para tener un mejor resultado lo que sabemos que por acá por debajo estamos siendo improductivos y por acá encima de la línea de isocostos estaríamos produciendo algo ilógico porque no tendríamos la capacidad de costo para poder producir las cantidades que podemos tener por encima de la línea entonces como les decía anteriormente muy similar a la línea del consumidor la línea del presupuesto también del productor ahora vamos a pasar a la teoría de los costos entonces la teoría de los costos nos muestra una siguiente gráfica donde vamos a tener las cantidades 1, 2, 3 y 4 para poder tener claro todos los conceptos entonces tenemos el costo total costo variable costo fijo que siempre va a ser igual ya tenemos el valor entonces van a ser 8 entonces ya tenemos en el costo total de 1 unidad es 12 el costo marginal de 2 unidades es 8 y como es un costo fijo ya teníamos 8 entonces todos los costos fijos van a ser 8 para sacar el costo variable tenemos la fórmula que es el costo total menos el costo fijo entonces aquí nos daría 4 el costo total medio es igual al costo total inicial dividido la cantidad entonces 12 dividido 1 nos da 12 el costo variable medio es igual al costo variable dividido la cantidad entonces el costo variable es 4 dividido la cantidad de 1 entonces aquí nos da 4 el costo fijo medio es igual al costo total medio menos el costo variable medio entonces 12 menos 4 nos da 8 y el costo marginal es igual al costo total 2 menos el costo total 1 pero como todavía no tenemos el dato de cuánto es el costo total 2 vamos a sacarlo con el costo marginal que tenemos acá de la segunda unidad entonces al tener claro que este menos este nos da acá este resultado entonces teniendo en cuenta el 8 que tenemos acá que es 8 más 12 aquí nos daría un 20 eso es hacer una una suma para poder hallar este primero ya que este menos este nos daría acá el costo medio como ya hemos dicho inicialmente es el costo total dividido la cantidad entonces 20 dividido 2 nos daría un total de 10 acá vamos a mirar nuevamente el costo variable medio es igual al costo variable sobre la cantidad el costo en este caso es 12 sobre la cantidad que es 2 entonces nos da un total de 6 para sacar el costo fijo medio entonces recordemos que es el costo total medio menos el costo variable medio que sería un igual entonces de 10 menos 6 daría un total de 4 con la fórmula que nos aplicamos en estas dos unidades sacamos una unidad y dos unidades vamos a sacar el de 3 y 4 ya terminando las fórmulas para los últimos dos cuadros terminamos todo el tema de la teoría de costos compañeros y tutores que tengamos una feliz noche nos veremos próximamente